Y bueno, ya hicimos esa recorrida un poco por la historia de Julio Covelli, así que les vamos a pedir que nos deleiten con el próximo tema. Tema que aparecía acá, por reforción. Y que es un homenaje a Alfredo Zitarrosa, de una serie de canciones, de obras, que se llamaron las Melodías Largas, famosas. Esta es la número 5. Perfecto. ¡Gracias! 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 Daniel Rey, Matías Romero, Camilo Vega y Martín Tejera. Muchísimas gracias. ¡Qué línea de cuatro!